Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio. Estamos en el 103.0 del dial de la FM. Ya sabes que somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de Criado y López. Ellos son fabricantes y distribuidores internacionales. Es una empresa especializada en la fabricación y distribución de agrotextiles para la agricultura. Ahí tenemos al otro lado del teléfono a su gerente, a Salvador López. Muy buenos días, Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, ahora mismo pasando mucha calor como todo el mundo. Porque además coincide con nuestro pico de trabajo. Cuando los agricultores han terminado la cosecha es cuando tienen que aprovechar para reparar y preparar sus invernaderos para el nuevo ciclo que se presenta. Y es cuando más trabajo nos toca a nosotros. Y ahí estáis vosotros para darle solución, ¿no? A todo lo que ellos necesitan. Bueno, eso es lo que intentamos. Darles soluciones lo más prácticas posible y buscando, por ejemplo, con el agricultor, que al final tenga una inversión que sea lo más recuperable o lo más rentable posible. Oye, Salvador, tenéis 9.000 metros, incluyendo maquinaria de corte y un ficción, pegado, para ajustarse con precisión a las necesidades concretas de cada cliente. La verdad que tenéis una gran empresa, ¿eh? Bueno, esto es la punta del iceberg porque, a ver, te cuento. Nosotros aquí en el Ejido ya contamos con 47.000 metros la parcela, de los cuales, como bien dice ahí, 9.000 ya pensado. Pero aquí solamente hacemos el corte y la confección. Nosotros traemos el material en bovina jumbo y aquí tiramos a Montsastre. La fábrica está instalada en Alcalá Real y allí tenemos otros 8.000 metros de nave con maquinaria de última tecnología. Y somos una empresa familiar, pero bueno, uno de nuestros criterios, no sé si acertado o erróneo, ha sido que todo lo que hemos ido generando durante estos 33 años que tiene de andadura la empresa, se ha ido reinvirtiendo para fortalecer la empresa, para capitalizarla y para poder dar un servicio y una garantía a nuestros clientes. Y además tenéis también una grandísima vocación internacional, estáis presentes en filiares como México, Marruecos, Chile, Perú y vendéis a más de 20 países. Esto ya es una cosa seria, ¿eh? Bueno, como te digo, son 33 años de andadura. Hay a la mejor gente que nos conoce desde el origen, pero hay otros muchos que no nos conocen tanto y creen que esto se ha creado en los 4 o 5 últimos años. Y no es así, quieras que no, 33 años te dan para hacer mucho recorrido. Tenemos que tener en cuenta que al final en todas las partes del mundo los países se quieren desarrollar sobre todo por sectores primarios y la agricultura es uno de esos sectores primarios. Entonces entendemos que siendo, bueno, de la zona de Almería, que es un referente a nivel mundial en la agricultura intensiva, agricultura protegida, pues es normal que todo el mundo quiera copiar o saber cosas sobre la tecnología, las mallas, los plásticos que utilizamos aquí, las formas de usarlas. Entonces ese conocimiento de mercado yo creo que nos ha ayudado mucho en esa expansión. También es cierto que nosotros quizás por un poco de, no sé cómo decirte, quizás falta de idioma o falta de... nos hemos ubicado mucho más con países sobre todo latinoamericanos donde la cultura es más parecida, la forma de hablar, la forma de entender. No ha sido un poco más fácil a nosotros en esos países. Una de las cosas que a mí me llama la atención, Salvador, que también dice mucho de vosotros, es que aprendéis de los agricultores de todo el mundo, que son vuestros grandes maestros. Yo te reconozco una cosa, yo soy una persona que me gusta mucho el campo, yo era agricultor, un mal agricultor, por cierto, pero bueno, era agricultor, ese es mi origen, no era industrial. Pero bueno, ese conocimiento del campo y esa cercanía de los agricultores me ha permitido tener una visión diferente a la de mis competidores. Yo conozco a algunos de mis competidores que fabrican mallas, pero no le preguntes para qué, porque no han ido nunca al invernadero, no saben cómo se instala, qué ventajas pueden aportar, qué mejorar. Y a mí es todo lo contrario, lo que me gusta es ir al campo, juntarme con los agricultores, que ellos me cuenten cuáles son sus necesidades, proponerles yo alguna mejora o alguna, bueno, pues a veces hay que hacer también experimentos, pruebas. Y eso nos ha permitido ahí crear un vínculo con nuestros agricultores que la verdad es que nos ha funcionado bastante bien y a nosotros nos ha retroalimentado también en el sentido de decir, oye, qué producto es lo que está demandando el mercado, qué necesidades son las que detectamos. Porque lo cuentan los propios agricultores, lo único que hay que hacer es sentarse con ellos de vez en cuando y escucharlos. Salvador, uno de esos productos puede ser estas mallas para evitar que los pájaros, que son seres maravillosos, hay que decirlo, estas mallas para proteger los frutos, como puede ser la viña o puede ser un árbol frutal, estas mallas también están causando, bueno, pues que el fruto se proteja. Sí, bueno, las mallas, como te digo, es una manera, digamos, pasiva o no agresiva de proteger cualquier cultivo. Y además es muy amplia. Nosotros lo que intentamos es no agredir al medio ambiente porque al final tenemos que convivir con él, tenemos que intentar respetar la fauna y flora en la medida de lo posible. Entonces hay soluciones muy diferentes, desde una malla antipájaro, como bien dice, que se puede utilizar en temas de viñedas o en temas de frutales, bueno, pues luego unas mallas, por ejemplo, antigranizos, que por desgracia cada vez lo vemos más con la gota fría, con las danas que se montan, que hacen muchísimos años los cultivos a los agricultores. Y luego ya, bueno, pues vamos, mallas cortavientos, mallas antimalezas, las mallas antimalezas también están teniendo muchísimo incremento en el mercado. ¿Por qué? Pues porque se reduce el uso de químicos que ya están prácticamente tan prohibidos para controlar las malezas, se reduce el consumo de agua y se evita el crecimiento de malas hierbas. Entonces, casi todas las mallas, hay una gama bastante amplia de mallas, de hecho, nosotros ya hemos querido especializarnos en geodeskiles. No tocamos otra cosa que no sea plástico, malla o manta térmica. Pero entendemos que hay tantísimo por hacer y hay tantísimas aplicaciones donde podemos aportar soluciones para que el agricultor tenga cierta garantía de recuperar su inversión y hacerle la vida un poquito más fácil, que aquí hay un trabajo que entre vidas no lo acabaremos. Pues Salvador López, de Criado y López, te da muchas gracias por proteger con tus mallas el cultivo de esta provincia y de, bueno, allá donde estés. Nada, al contrario, a vosotros por la oportunidad que nos dais de que la gente nos conozca, de que se nos acerque y encantado de atender a cualquier agricultor, cualquier consulta técnica, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Cualquier idea, porque este campo se ha hecho a base de ideas que en principio parecían locuras y, sin embargo, han resultado. Nosotros somos, nos gusta mucho todo ese nuevo reto. Pues ahí queda dicho. Bueno, buenos días. Buenos días, ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es en el control de sonido André Musno y al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa y Lóbregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.